Ok, yo soy Raidwood y estoy aquí Vean todo lo que avance de mi casa para hacerme rico Entonces ya estoy acá Un poquito para atrás Vamos a buscar cosas interesantes por aquí Ok Aquí debe de haber algo interesantón Vamos a ver Se está ahogando entonces Cambiamos de personaje Ok, vamos a dar la vuelta de regreso Y volverlo a encontrar Ahí está También quedó atrás Ok, vamos a ver Y también podemos encontrar armas como esta Pero no la agarró Ahí está Ya la agarré También por aquí hay armas Pero lo importante es el dinero Que ya no va a dar tiempo Ahí está Puedo hacer el cambio ahora sí Ok, bien Creo que con este dinero es más que suficiente Y ahora sí Vámonos a gastarlo Y antes de que llegue con Michael Hay que hacer el cambio de regreso Y ahora sí Y ahora sí Vamos a dejar el cambio de regreso Y ahora sí ¡Suscríbete! Ya, ya lo soltó Bueno, pues me voy a matar Para que me lleve a la ambulancia Ya más o menos vieron por dónde anda Así que voy a dejar que se ahogue este Michael Aquí también pueden encontrar armas tiradas Como bazookas y toda la cosa Pero bueno, pues ahí está Y ahorita voy a comprar más Nada más que se ahogue este cuate ¡Ahógate! Ahí está ya Bien Y ahora sí, vamos por las armas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!